Si lo pájaro no canta, si la luna ya se ha muerto, si mi estrella ya no alumbra, yo quiero gritar al viento. ¿A quién pregunto dónde estás? Le pregunté a la noche, mi único testigo, ¿por qué no había luz que guiara mi camino? Vente tú conmigo, vente, tú eres mi alegría, mi ilusión y mi suerte. Vente tú conmigo, vente, tú eres mi alegría, mi ilusión y mi suerte. Soy la presa de un cariño que me ahoga en los días y te llamo en el silencio para que sepa dónde estoy. Y tú no quieres contestar, le pregunté a la noche, mi único testigo, ¿por qué no había luz que guiara mi camino? Vente tú conmigo, vente, tú eres mi alegría, mi ilusión y mi suerte. Vente tú conmigo, vente, tú eres mi alegría, mi ilusión y mi suerte. Vente tú conmigo, vente, tú eres mi alegría, mi ilusión y mi suerte. Vente tú conmigo, vente tú conmigo, vente, tú eres mi alegría, mi ilusión y mi suerte.